Acá, bueno, volviendo a hacer esta conferencia para volver a decir que finalizamos el año con una maratón el día 28 de diciembre con Movete Maquena, así que, bueno, desde el municipio como hemos venido trabajando y haciendo políticas públicas, sociales y todo lo que es referente a salud en cuanto a esto que es una recorrida nocturna de 3 kilómetros y 6 kilómetros, fue como todos estos años atrás que venimos en la tercera, así que, bueno, muy contentos y bueno, con la organización del director de deporte, Mauricio, y con toda su gente que lo acompaña, el agradecimiento permanente del intendente dentro de la borde en cuanto a lo que se está trabajando y cómo lo estamos trabajando desde el espacio deportivo, así que, bueno, voy a dejar que Mauricio esplaye bien cómo va a ser este recorrido en cuanto a esta maratón. Así que, primero de todo, bueno, decir y pedirles a los comercios y agradecerles como va a ser a las 21 horas, como ha venido haciendo todos estos años, agradecerles por que se corta el recorrido de la avenida principal y una parte de la avenida Rizati, que es el cruce justo del recorrido, agradecerles a todos y pedirles disculpas en cuanto a este corte que hacemos de circulación, así que, bueno, y desearles a todos una feliz Navidad y un buen año para el 2019. Así que, bueno, los dejo con Mauricio para que él explique y desarrolle bien cómo va a ser el recorrido nocturno. Bueno, hoy nos queríamos juntar para hacer, digamos, el lanzamiento oficial de lo que es la tercera edición de la carrera nocturna que tenemos aquí en Maquena. Si bien ya hace varios días estamos con inscripciones, estamos pasando por lo que es todos los medios, la difusión, pero bueno, hoy queríamos hacerlo de forma, digamos, ya bien desde el municipio para que la gente se vaya acercando y darle forma ya en la recta final, digamos, de lo que es para el 28. Como decía acá Roberto, el municipio nos ha dado una mano muy grande a la dirección de deporte, conjuntamente al grupo de Movete, que bueno, que estamos realizando por tercera vez y esperemos que esta tercera edición sea aún mejor que las dos anteriores. Nosotros este año empezamos a inscribir antes, inscriptos, ya hay 120 inscriptos en lo que es la corrida de 3 y 6 kilómetros, ya llegamos al mismo número que tuvimos el año anterior, así que esperamos tener muchos más concurrentes a esta carrera. Falta gente, seguramente en el transcurso de estos días se va a inscribir más gente y en el transcurso del día 28 también se van a inscribir. Creemos que vamos a superar el número de 150 atletas, por eso desde el municipio nosotros habíamos puesto un número de 120, los primeros 120 inscriptos y se van a llevar la remera de la carrera, pero bueno, desde el municipio estuvimos charlando y vamos a agregar unas remeras más porque vemos que la convocatoria ha sido bastante masiva, así que bueno, esperamos también, no solamente la gente que corre, sino la gente que camina, la familia, este es un evento que está trabajado e ideado para la gente de nuestro pueblo para terminar el año de la mejor manera, toda la familia, amigos unidos, como se hizo el año pasado, así que bueno, que la gente entienda que es un evento para ellos y para que participen y pasemos un buen momento. Mira, bueno, nosotros tenemos pensado juntarnos la concentración que sea frente a la dirección de deporte como se hizo los otros dos años, a partir de las 21 horas, seguramente vamos a hacer alguna actividad de calentamiento para la gente que camina, se va a alargar la caminata, después los 3 kilómetros y al último la carrera de 6 kilómetros que es donde más inscriptos hay, así pueden realizar el recorrido de la mejor manera. Este año, bueno, hay cositas que vamos siempre tratando de mejorar y que para que la gente se incentive, por ahí escuchamos a la gente que ha participado en el año anterior y siempre, bueno, tratamos de corregir algunas cositas que ellos nos dicen y bueno, este año por ahí el sector de lo que es de la municipalidad hasta el semáforo siempre dicen que es el más aburrido, que no hay mucha gente, bueno, ahí vamos a incorporar sonidos, música, un animador también para que no sea tan aburrido, así que vamos a tener en todo el recorrido para dispersarnos un poquito y no sea tan monótono. Su trabajo, su labor, digamos, es incorporar gente común a esta carrera, o sea, que en la carrera está bueno que participen, que acompañen a sus compañeros, a sus amigos, a su vecino, el que sea, a sus familiares, pero que lleven gente, o sea, no está hecha la carrera para que gane el atleta que por ahí siempre está participando, sino, digamos, a la hora de llevar gente común que por ahí sale a caminar, que no se anima, bueno, eso la verdad que es la labor del atleta y lo están haciendo porque han incorporado mucha gente en lo que es las primeras inscripciones. Déjame saludar a toda la gente del deporte local y, bueno, y al pueblo en general, a que pase una feliz Navidad, unas felices fiestas y, bueno, seguramente que, bueno, están invitados todos y nos vamos a ver el día 28 para celebrar y terminar de la mejor manera el 2018 y así arrancamos con muchas más ganas el 2019. Déjame por ahí recordarle que las inscripciones siguen hoy de 10 y media a 12 y media, mañana sábado también de 10 y media a 12 y media y lo que es miércoles, jueves y viernes de la semana que viene también. Así que, bueno, la gente que no se ha inscrito o está por ahí en dudas, que se llegue a la dirección del deporte que vamos a estar ahí presentes. Gracias.